que más que me cuentan de la vida espero que estén súper bien en este día vamos a pelear ¿cómo la vieron ustedes? Colombia versus México ¿quieren pelear? ¿quieren pelear? no me preocupen mijos que no vamos a pelear físicamente vamos a pelear por medio del freestyle, freestaleo, rapeo llámalo como quieras y es que vamos a tener a Maritea que es colombiana versus asesino así que vamos a estar pone bueno ahí sí está muy difícil a ver quién gana ustedes quién creen si no la han visto aquí está difícil porque ustedes ya conocen mi frase mi corazón es mexicano mi sangre colombiana así que aquí se me va a complicar la cuestión pero sin más mijos aquí en la descripción les voy a dejar el link directo para que vayan y vean el vídeo al igual que dejen su amor oigan a ver mijos no les cuesta nada y si me ayudan un montón con ese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales sin más sin más nos fuimos todos saben que parezco burger pero soy el king más cuando se trata entre los emcees pura élite en el free aquí no puedes pasar aquí solo pasamos vips vip 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 cuando llego te lanzo para aquí hoy quieres hacer improvisación grafitero estoy en tu portón en este momento esto lo que digo por eso dejo tu corazón como si fuera de barro en tienes lo que digo chamaquita dejo esta gordita frita como las que hay en mi barrio entendiste lo que pasa por eso es que voy peso a peso en monterrey ando de travieso por eso el chilango trajo con queso las quesadillas del peso por eso es el extra queso ves hoy yo no me tropiezo porque es lo que pasa tu mejor trabaja parece el mcdonald's los juguetes van para la caja así es como lo hago así que levanta los brazos pero esa rima la verdad fue un fracaso más bien es el mcdonald's porque el capitán es un payaso un payaso tengo la corona yo te rapio bien y te vas para la lona este lo venden bien pero no me impresiona tu manager es publicista de mcdonald's adiós asesino no lo intenta yo soy la mejor no importa lo que frecuenta soy la mesera tú no me representas te mato y después de esto no la cuenta es que piensa que me gana y se equivoca mesero que hace esta mosca en mi sopa yo te estoy ganando yo te estoy haciendo triza yo te hago cenizas no entiendes que quizás este no se restaura ante esta paliza adiós adiós no estás tan bueno en la improvisación tus rimas son básicas lo que era cinco estrellas pinche comida rápida porque hablan de comida y porque decía algo de un restaurante todavía me falta ok le voy a rapear le voy a ganar al rey el mejor del mundo que sencillo el supuesto plato fuerte me sirvió de bocadillo ay no muy pesa muy pesa muy pesa muy pesa qué nervios qué miedo oh sí ah dame más volumen dame más volumen a volumen ok 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 me gustan bien ok y ahora sí monterrey con esa energía quiero todo el mundo con la mano arriba dale 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 Yo soy la nueva campeona internacional Y aunque te duela, eso es verdad Que porque México van a ganar No se te olvide, en la puerta del horno se quema el pan Lo siento, pero tú eres una tontería Yo vengo bien buena a ganarte todos los días Ok, ya no eres el mejor, entiende Esta paliza le va a durar para siempre Yo lo siento fracasado Tú no hagas gestos, ni siquiera me has ganado No entiendes que de aquí tú no pasas Yo soy una panadera, estoy dominando las masas Ya entendí, ya entendí Adiós, yo te gano cuando quiero en la improvisación ¿Por qué no me miras? ¿Estás asustado o mucha levadura? ¿Por qué estás pasado de inflado? ¡Ale a la maricada! ¿No estás viendo que estoy emplacada? Él se piensa que gana en la tarima Y le pueden decir que le gustan las frutas Solo se manda harina Yo lo siento Pero tú no tienes arte Tengo motivada a ganarte Soy la panadera Me encargo de formarte Me encargo de formarte, yo soy muy porno Creo que te quedaste mucho tiempo en el horno Oye, Rami, ¿sabes qué? No es un robo Pareces pan caliente Porque te compran todo Hoy lo hago con mi rap Mi rima es tosca Hoy lo hago con el flow Está que el Oscar Hoy sabes que mi rima es muy tosca Yo soy el panadero Porque me paso de rosca Sí, me paso de rosca Y lo que dije es que mi rima es tosca En la sopa no hay la mosca Así se ve la carne No es culpa mía Que no la conozcas Uy, esa es tuve de verdad Este es el pan Te lo digo directamente Y lo hago con la gente Es el pan porque lo ha partido políticamente Así que no diambules Así que tómate un par de redbules Pan, pan, dice pan, ataúdes Y van a quedar tus letras azules Demasiado flow Así que el panadero ya llegó Hoy ya vengo Yo soy de la Gucci gang Y ella en su triciclo Ven, don, pan, ven, pan ¡Dipo! Ya entendí Ya entendí O sea, es que yo no entendía Porque hablaban de comida O de pan O cosas así Es que les dan como unas palabras Como unos temas Como unas categorías Por eso es que están hablando de eso Ok 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 Todos y se los damos en Tres, dos, uno ¿Cómo están? ¿Cómo están? Así que va el diván Ya no está la palabra Ahora las temáticas están Pero ahorita estaba para todos mis fans Ya trajeron la salchicha Pero qué crees Ya se nos terminó el pan Así que va Si quieres te lo pongo en la mesa Yo soy un aspa Que se va y luego regresa Y a ti se te ve la caspa Cuando sueltas tu destreza Porque ese polvo blanco Se te subió a la cabeza Ese polvo blanco Se me subió a la cabeza Pero esa rima Ni siquiera es de asombro Soy el hell of show De no ves que lo compro Y tú eres la caspa Me llegas a los hombros A ver si ya lo entienden Adiós Yo lo siento Que no puedes en la improvisación Sé que tienes mucho temor Y mucho remordimiento Pero esta salchicha Nadie sabe que lleva por dentro Nadie sabe que lleva por dentro Esta vacía Cuando me ven Todos me tiran fotografías Todos quieren estar en la cámara mía Ya viste estoy en todos los lentes Como la CIA Así a ver Como yo tengo mi don Porque esa expiadora Era de comparación Hablamos de raperos Yo soy muy cabrón Aunque te parezca Tengo Te meto pa'l carajo Calderón Aunque te parezca Tengo Te meto pa'l calderón Porque era de raperos Tú era de reggaetón Pero tú Ya no puedes rapear No soy Tego Yo soy Picosí Y esta es tu recta final Yo lo siento Pero tú no tienes opción Me hacen un acercamiento Para el campeón Te disparo como el lento En la fotografía El día de hoy Porque al paso de Flash Me convertí en la revelación En la revelación Yo a ti te hago el boom Yo no soy salchicha No soy como el reggaetón de tú Así que lo hago en el capón Pa, pa, pa Tú aprendiste en el lente Eres rampera de Zoom Y qué ironía Que no veas cosas de cerca Yo te dejo la caspa Como la cabeza muerta Por eso es que ya hazte Para aquí esto es inframable No es Casper Te vuelves Casper El fantasmita amigable Cuando le compran esas trabadas Se trabó como seis veces Y nunca dijo nada Ya no eres el mismo de siempre Ya no me representa Yo improviso en tiempo real Y este piensa en cámara lenta Estuvo bueno Adiós Que es lo de siempre Enciéndate una vez Que no es tan contundente Ya no eres el mejor Yo soy el presente J Balvin Ya no te compran Los perros calientes Estuvo bueno Estuvo bueno Bien Se ha defendido Bien ¡Ruido! 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 ¡Y ahora sí! Sigue el 4x4 120 segundos Totalmente libre Terminó tricolor Arranca el tricolor Pero señoras y señores Esto es totalmente libre 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 Pero esto depende de ustedes Esto es algo histórico Si ustedes no hacen ruido Si no hacen ruido Si no ponen su energía Esto no sirve ¡Ruido! 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 ¡Mano arriba! Bien Y se lo traen sin 3 1, 2, 1 Vas perdiendo Y te estoy hablando claro Porque tú te trabas Y yo no erro los disparos El que sabe de fría Entenderá de lo que le hablo Soy la madre de Dios Y la abuela del diablo Es la madre de Dios Uy, qué cabrón ¿Quieres hablarme de la religión? Pues yo soy en el micrófono Hago llorar a María Como la crucifixión Hago llorar a María Como la crucifixión Pero esa porquería Me pareció de ficción No vieron que se estaba Atrabando en la anterior Conviértete a cristiano Para que termines una oración Sí Sabes que me estaba atrapada Porque estaba poniendo Un poco de mostaza Estaba con la atrabada Porque cuando me fumo A la mar Y eso es lo que me pasa Eso es lo que le pasa A las improvisaciones No me importa No van a salir campeones Yo soy la madre Y estoy en tus pulmones Para meterme en el cuerpo Y sacar tus aspiraciones Saca mis aspiraciones La camarada Pero yo no hablo de kilos Sino de tomaradas ¿Saben cómo fumo, camaradas? Yo fumo puro push A mí esta madre No me hace nada ¿Cuántas veces Va a decir en las improvisaciones Esa porquería De las anteriores No tienes asesino Que la verdad te duele Tú eres buena hierba Y la mala nunca muere Mala hierba nunca muere Pero entre los marihuanos Ninguna la quiere ¿Qué pasó? ¿Qué prefieres? Yo tengo abstinencia Contra los superpoderes Contra los poderes Marihuanos no la quieren No estás sabiendo esto Adentro del fin Yo soy la planta santa Porque sabe para ir Estás entendiendo Esta Mari es mucho para ti No, no estoy entendiendo Nada, camarada Porque no pude entenderle Nada con claridad Si un loquillo Te dio por el fundillo ¿Qué te esperas Cuando esperes A un loco de verdad? Te espero cuando esperes A un loco de verdad ¿Les parece gusto bueno? Que tiene calidad Yo soy un loquillo Yo soy la campeona nacional Yo veo que estás loco Porque no aceptas la realidad Si yo no acepto la realidad Porque sé que todo esto Es una simulación Por eso el ojo Está detrás del triángulo Pero no te está espiando Sino lanzando munición Guau Arranca México Arranca México Pero señores 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 ¿Qué está haciendo ahí? Levántense Despiértense Despiértense Que este es un 4x4 histórico Arriba 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 Me gusta Me gusta Su actitud Arriba Arriba A prensa A prensa Areara Al Una rima de Semen y eso fue improvisado Soy Gloria Tevi, tengo el pelo enredado Y ellos te votan porque tienen los ojos cerrados Ellos tienen los ojos cerrados porque no tienen que ver lo que hago directamente Porque yo lo que hago es telepáticamente Mis rimas no se observan, pero se sienten No se observan como se sienten Esa rima estuvo suficiente ¿Sabes qué? Te gané en el partido Y aunque ellos no lo acepten, tú eres un resentido Yo soy un resentido y aquí estoy aquí parado ¿Qué pasó con lo que antes tú me habías tirado? Ahora ya no está, vando de lado a lado Ya no le rapeo a la gente, ahora le rapeo al jurado Sí, le rapeo a Cuello porque yo te gané a ti Y ahora solo me faltan ellos Te hablaste de cosas que yo no metí Hasta el mejor del mundo se prepara para mí Hasta el mejor del mundo se prepara, pero no ¿Crees que yo le voy a tener miedo a ese cabrón? O miedo a ese cabrón, o miedo a ese cabrón Como si alguien en el jurado fuera mejor que yo No, no son mejores, no son ponentes ¡Palo arriba! Uy, se pasó Los jurados, ¿qué pasa? Es que ellos son mejores Son mejores porque tienen las rimas que tú no tienes Y a ellos si les temes Y también le debes Porque yo te estoy ganando Pero ellos te sostienen Ellos me sostienen Y tú la verdad que flow ya no tienes No te puede salir más tropezado esa canción Y no te sale más descuadrado Te metes en mi patrón Y se trabó Entro a los compases Me critica y la porquería hace Él tiene razón Yo no rapeo con las frases Yo tengo argumento porque hablo con bases En el tiempo siempre se ven los mejores En el monumento Ve a los anteriores Lo lamento, señores No me trabé Te pongo el ejemplo Pa' que mires tus errores Pa' que mires tus errores Que los de siempre Esa porquería les convence Está trabado Trabado Delante de la gente ¿Qué pasó, asesino? La Mari pega muy fuerte ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Este de la batalla Me gustó Y se lo damos en 3, 2, 1 Ya, tú ya te fuiste Tú no tienes nivel No eres lo mismo Yo ya te gané Si se la quieren regalar a él Para que nos invitan a nosotros Quieren el trofeo de una vez ¡Uy! A veces ya no me encanta Ay, como cuando le tiro Ya no se levanta Ay, ay Ya no me la aguanta Qué ironía Que la Mari no me aguante la garganta ¿Cuántas veces va a estar diciendo eso? La ha dicho cinco veces No tiene regreso Asesino Ya no te dan los sesos Tapando la garganta Mis palabras tienen peso Tienen peso Pero da lástima Sabes que también tiene peso Son tus lágrimas Es que se me ocurren De manera rápida Qué ironía Que a la Mari es la que le dará la pálida A la Mari es la que le dará la pálida Qué porquería de esa rima tan rápida No puedes ganar Y eso es lo que te duele Porque los buenos asesinos No matan mujeres ¿Qué? ¿Quieren ver otra del mejor de la historia? ¿Quieres otra para ti? ¿Pa' tu trayectoria? ¿Los de Cali quieren la victoria? Todos saben que la Mari buena es de Cali De California De California Qué tontería Tú no me vas a ganar en esta porquería Te hago que quedes mal Luego que quedes resentido Luego que te rías Esos son Estados Unidos Son Estados Unidos Y tus barras están hundidas Y no las agarras Pero dime Sigo con las ironías Qué pena que venga a Colombia Y no pueda con líneas mías ¿Quieres líneas mías? Eso es verdad Qué porquería Le van a gritar No está viendo asesino Ya no fluye No es el que mejor haga las líneas Es quien mejor las distribuye Es el que mejor las distribuye En la casa Saben que la rima Yo siempre voy a cortar Pero no eres nadie Si no la van a comprar Este round se llama Pura droga sin cortar Pura round sin cortar Eso les parece bueno Tú eres un torpe Y esta es la Mari No aguanta el golpe Ya le gané al mejor de la escena A esa línea Háganle corte Háganle corte Porque se acabó la escena Toma pa' tu pasaporte Te pongo el sello Y te teletransporte Y de patada Hasta el palacio De los deportes ¿Qué? No No Ustedes me están bromeando Ay no Me pueden hacer esto ¿Y ahora yo cómo voy a saber? ¿Ahora yo cómo voy a saber quién ganó? No Esperen Esperen un momentico Porque ¿y ahora qué hacemos? Yo no me puedo quedar así ¿Hay una siguiente parte? ¿O qué? ¿Qué? A ver si dice quién ganó ¿O qué? En los comentarios ¿Alguna vaina? No dice Hizo Una locura total Ay No puedo con esto Ay no dice No me pueden hacer esto Por Dios Háganme en el bendito favor Y me explican ¿Quién ganó? Y no veo otra parte Ay Bueno No sé qué hacer la verdad No sé qué hacer ¿Dónde está la siguiente parte? Ahora es su trabajo Ayúdenme Porque yo estaba muy emocionada Esperando a que me dieran Quién iba a ganar Ay no me dicen quién Yo no puedo decir algo Porque tú no sabes nada No eres una experta Bueno Ya sabemos que asesino es asesino Y es el icono El grande El mejor dicho Buenísimo Que le ha ganado Mucha gente De diferentes países Sin embargo Sin embargo Esta chica que se llama Maritea Es buenísima también Así que denle el crédito Yo pienso que hubo varias En las que los dos O sea como que uno Guau es muy buena Y el otro le respondía más Y el otro le respondía así Está muy difícil Está muy difícil esto O sea yo Como no soy una experta En las cuestas En estas cuestiones Pues no puedo decir como Oh sí No le rimó Mejoré esta O mantuvo La categoría de la palabra Que se le fue dada En esta O sea Ustedes Ayúdenme A decidir esto Cuéntenmelo Yo pienso honestamente Que obvio Asesino es muy bueno Pero la chica Muy buena O sea No me la imaginé También así de De parada Mi hijos en la raya Y él habló de Cali O sea que ella es caleña O qué La voy a buscar En las redes sociales Para escucharla Pensé que el chico Que estaba ahí al lado El colombiano También iba a decir algo Como lo vi con la camiseta Y el tema Pues como que creí Pero no Era como directamente Entre ellos dos Así que no sé Estuvo muy buena Pero me quedé con la duda Ah No sé Qué decirles Ustedes ya conocen mi frase Así que no voy a decir nada Es que no voy a decir nada No me quiero meter en problemas No mentiras No es eso Sino que de verdad Los dos estuvieron muy muy bien Ustedes déjenme saber Primero Ayúdenme a encontrar O ustedes Que si lo vieron completo O en dónde lo puedo ver completo Para saber quién ganó Y segundo A nivel personal Ustedes Quién piensan Quién piensa Piensan Que debió haber sido El ganador Déjenmelo saber En los comentarios Yo me emocioné Con estas batallas Ya estoy entendiendo El ritmo Ya le estoy agarrando Cómo es que funciona Me gusta el ambiente De la gente Me gusta el ambiente De los participantes Súper energético Como tiene que ser En este escenario De Red Bull A publicidad no pagada Así que mi gente querida Me encanta Me encanta Me lo he disfrutado Con toda Y espero que a ustedes También le hayan gustado Así que si les gustó Dejen ese like O bueno Si no les gustó Pues también Dejen ese dislike La manito para arriba La manito para abajo Como quieran Pero hagan algo Mijos También recuerden Que si quieren Me pueden visitar A mis otras redes sociales En todas Estoy como Alexa López Con mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chaito Chaito